Me gustaría daros a conocer la figura de María Luisa Anido, concertista de guitarra nacida en Argentina, concretamente en Morón, a principios del siglo XX. María Luisa fue la primera guitarrista en realizar una carrera internacional destacada. Pero eso fue en la segunda parte de mi vida, la actual. Porque antes no, no salía yo de la Argentina, iba solamente hasta en Uruguay, porque siempre me acompañaba mi padre. Me acuerdo que yo me dijo, qué lástima que mi vida, como me dicen, sea mujer, sobre todo en esa época que había tantos prejuicios, que si no le hubiera jugado a Europa. Compartió contexto histórico con guitarristas de la talla de Andrés Segovia. Tuvo que hacer frente a dos problemas. Uno, ser mujer y dedicarse a dar conciertos de forma internacional por todo el mundo. Y segundo, dedicarse a un instrumento como la guitarra, que en la época estaba denostado. Como ella bien dice en algunas entrevistas, se le consideraba un instrumento de gauchos. Es decir, un instrumento que acompañaba el canto, pero que no tenía mucho valor en sí mismo. Has hecho de que tu hija estuve en la guitarra, es un instrumento sin porvenir, es de gauchos. La figura de María Luisa Nido, para la época, era ciertamente atípica, ya que no se casó ni tuvo hijos. Sin embargo, ella decidía tener una vida plena. No se sentía sola porque su familia eran sus alumnos. Pero además fue una gran persona, que no dudaba en ofrecer todo lo que tenía a la gente que lo necesitaba. Por todas estas cosas, yo creo que María Luisa Nido es un ejemplo a destacar y un gran ejemplo como mujer para todas nosotras.